Los presos políticos continúan siendo asediados, además amenazados de muerte. Es lo que relata este ciudadano que prefirió ocultar su identidad por temor a represalias. Desde el primer momento, antes que fuese entregado en mi casa, ya vi una persona que estaba amenazando el lugar. Pasó varias veces, insinuando que me iba a matar. Sucesivamente, al llegar a la casa, en las esquinas estaban grabándome varias personas, paramilitares, estaban también de los mismos CPC, y eso ya fue el 11. A partir de ese día, volví a estar casi en la misma condición que estaba en la cárcel, porque no podía salir de un cuarto, no podía ni siquiera llevar a la calle a asomarme a hacer algo, algún mandado, por el temor de que estaban pasando constantemente. Mi hija llevó a la casa a decirme que esa persona estaba vigilando mi casa, estaba rondeando mi casa. El manifestante dice que lo han amenazado, que le van a quemar su casa en carazo. Dijeron de que me iban a quemar la casa con todo y las personas que habían adentro, y que no iban a descansar hasta verme muerto. Yo me siento de una manera totalmente desprotegida, ya que tuve que salir de mi casa, y la verdad es que no siento seguridad de estar en ese lugar, porque a cada momento me han mandado mensajes, me han mandado amenazas. La policía llegó a la casa el día miércoles para preguntarme acerca de esa persona, pero totalmente parcializada, solo miran lo que es de ellos y a como les expuse yo, que ellos tienen que velar por toda la seguridad, que ellos hicieron un compromiso. Fue liberado el 11 de junio, permaneció ocho meses bajo prisión en el sistema penitenciario La Modelo. Noticias 12, Armando Amaya.